Oiga, ya estamos de regreso y nos quedamos con Lumi Cavazos y Sofía Alexander que están hablando de este proyecto, pero nos dijeron en qué teatro y qué días. A ver, ¿cuánto empiezas? Entonces, estamos hablando de Casi Transilvania, así se llama la obra, que es en la teatrería, en la calle de Tabasco, 152. En la Roma Norte, súper bien ubicado, sales de ahí y te vas a cenar a donde quieras, a tomar un trago, antes de eso un café. Aparte, el teatro es súper bonito y ahí hay una cafetería, de hecho, y las funciones son viernes, sábados y domingos. Viernes, 8.30, sábados, 6.30 y 8.30 y domingos, 5.30 y 7.30. Caben 100 personas en el teatro, entonces es como teatro personalizado, ¿sabes? Es como darte la función. La semana pasada tuvieron la Función a Prensa, ¿no? ¿La qué? ¿La conferencia de prensa? La semana pasada. La Función a Prensa, pues antes del estreno. El estreno fue apenas el viernes pasado y lo de prensa fue el miércoles y estuvo llenísimo en el estreno y a la gente le gustó y yo creo que es una obra que es muy divertido ver y aparte te conmueve y aparte, o sea, tiene momentos dramáticos. Sí, hay frases que se te van a quedar. Exacto. O sea, que se quedan para la vida, ¿no? Son de esas obras que sales y sigues hablando de ellas. A ver, por ejemplo, una probadita, ¿cuál sería la frase favorita de cada una de ustedes? Bueno, no, hay una... Para mí, que yo soy la escritora, el personaje de la escritora, es que me parece muy irónico, ¿no? Que ella es la que, digamos, que decide los finales, como lo dice otro de los personajes allí. Y hay un momento en la obra en que dice, ¿y quién me escribió a mí? Esa frase me gusta. ¿Quién escribe a la escritora? Muy bien. Sí, ¿quién inventa a la escritora, no? Y bueno, o sea, yo no tanto como frases textuales, pero sí, bueno, porque hay muchísimas, está plagado de cosas que realmente frases como que te puedes llevar a casa, pero cuando el director está hablando con la mesera, hay una mesera, que hay... Ah, vamos a decir los nombres rápidamente. El director de la película lo interpreta Tomás Rojas. Ok. La mesera, Marta Mega. Mega, sí, la mesera. La actriz, bueno, la escritora, la señora Lumi Cavazos. Y la actriz, Sofía Alexander Katz. Acá la Chofis. Ay, no más. En sencilla. Y la... En sencilla. Ella en humilde. Oye, pero... Pero no, no. Pero aparte, la que quiere ser actriz, porque ni siquiera... Ni siquiera tengo nombre en la obra. ¿Quién se lo cree en la obra? Cuando el director dice, no, pues es que tú no sabes actuar, pues no se lo puedes creer aquí a la Sofis. Está medio difícil. Pero bueno. No, este... Habla sobre cómo se... O sea, que la realidad, ¿no? El director está hablando con la mesera. Dice, bueno, pues es que se construyen los finales, ¿no? Que tú quieres creer. Y entonces ella dice, como en las películas, ¿no? Que se construyen los finales. Ah, porque le dice, viste lo que quisiste ver. Viste lo que creíste ver. Lo que creíste ver. Y dice, ah, como en las películas. Y él le dice, no, como en la vida real. Exacto. Y es que así es. Porque en la vida real, uno, mal que bien, interpreta las cosas como no. A veces te dicen, esa persona es mala y por esto y luego decís, oye, pero es que yo tengo una experiencia diferente. Absolutamente. Absolutamente, ¿no? Sí, podemos haber vivido lo mismo tú y yo en un viaje, en una... O sea, el mundo está en la vida. Pero mira, ¿cómo? Tú siempre has sido muy realista, tú eres realista con tu propia vida, con la visión que tienes de los demás, o si sueles ser más interpretativa. Ay, bendito. No, yo pienso que todos los seres humanos, bueno, es que justamente eso es lo que nos marca una diferencia con los otros animales. Nosotros también somos animales, pero somos animales que tenemos la capacidad de recreación. Es decir, de creación, ¿no? O de recreación. Es decir, por ejemplo, los actores, las actrices se concentran en presentar de nuevo la realidad. Y esto siempre te invita a la interpretación de las cosas. Entonces, yo pienso que los seres humanos, o sea, una de nuestras cualidades intrínsecas es la interpretación de la realidad. Entonces, no es que eso sea un positivo o un negativo, es que así somos. Y por eso el arte, ¿no? Y por eso el arte. Entonces, ahora, si somos personas más interpretativas, o si yo soy una persona más interpretativa o realista, pues, ¿qué te puedo decir? Yo puedo pensar que soy súper realista, ¿no? Sí. Pero finalmente, ahora sí que mi verdad es mi verdad. Claro, cada quien entiende la... Y no necesariamente es la tuya. Oiga, chicas, ¿y ahorita en televisión qué hay? Bueno, tú estás en cine, ya te vi ayer presumiéndome y todo. ¿Ya se estrenó, ya se estrenó? No, vendremos a, es que vendremos a anunciarla. Sí. ¿Solteras en, bueno, o qué viste, cuál peli? Pues es que yo te veo en todo, en todo, ahora sí que... A ver, yo voy a presumir también, eh, yo voy a, se van a estrenar tres en donde salgo. No soy la protagonista, pero son películas, las tres bien padres. ¿Cuáles son? Una es Olimpia, que es sobre el 68, que dirige, sí, pero muy distinto a lo que se ha hecho, se enfoca aquí más el director en... Pues ya nada más que se llame Olimpia. Olimpia, se enfoca en el movimiento de los jóvenes y su lucha y no tanto en la noche del 2 de octubre en la masacre. Aparte está padre porque utiliza material real del documental de, ay, ¿cómo se llama? Del 68, un documental muy importante que existe. Entonces, la película está toda maquillada, cuadro por cuadro, como pintada encima, como, creo que hay una así de Van Gogh y hay otras que se han hecho. Entonces está muy bella y de esa manera como que emparejó lo real con lo... Porque no tenía como dinero para recrear toda la época y todo el movimiento y tanta gente. Y entonces fue muy inteligente en mezclar lo real con la ficción. ¿Quién está en esa película? Está Nicolás Ortiz Monasterio, está el hijo de Mandoki, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién la dirige, perdón? Ay, la dirige... Ay, no me lo va a perdonar. No, no te preocupes. Un director muy joven y muy talentoso que está haciendo todas las series además. Ah, que hizo... Uno de los directores del documental de Café Tacuba. Él se llama... A ver, lo voy a Google. Sí, por favor. No, qué pena. Perdóname, es mi amigo. No, no, no. Es que los nombres así me pasan. A mí me pasa mucho que justo cuando me hacen la pregunta se me olvida la respuesta. Sí, sí, sí. Suele pasar. ¿Y tú, Sofí, vas a estar en novela ahora que, digo, ya Giselle está ahí trabajando? ¿No te buscó? En esta, en esta última que va a ser, Giselle, con de lo de... ¿Con la Paz Vega? ¿Con Cuna de Lobos? No. No, que Paz Vega va a ser Catalina, ¿no? Ajá, exacto. Sí, no, 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 en esa yo no voy a participar. Va a dirigir Erick Morales. Exactamente. Sí. El buen Erick Morales, así es. Pues no, pero... José Manuel Cravioto, perdóname, José Manuel Cravioto. Ese chavo es talentosísimo. José Manuel Cravioto es una riata. Es muy talentoso. No, ese chavo es talentosísimo. Y esta película de Olimpia le quedó increíble. Y tiene mil proyectos en puerta. Está dirigiendo todo el tiempo y escribiendo y así. Sí, hizo El Charro Negro también. No, y es un encanto. Es que hay tanta gente talentosísima ahorita de jóvenes directores. Sí, es una. Directoras en cine. Oigan, y ustedes como mujeres, digo, que están en este medio, ¿qué opinan del movimiento Me Too? Ahora que justamente ha dado tantas vueltas, tantas versiones y apoyas y está sumando, ¿no? No, yo creo que es el inicio de algo. O sea, pienso y hay que entenderlo dentro de su contexto. O sea, a mí, bueno, pues me da un poco de tristeza que se llame... Está bien que se llame Me Too, porque es lo que hizo mucho ruido en Estados Unidos. Sí, claro. Pero el Me Too estadounidense no tiene nada que ver con el contexto y la coyuntura de un Me Too mexicano. Por eso es que yo hasta pienso, deberíamos de empezar a cambiarle el título. Ya sirvió de impulso y pues ahora en el desarrollo del mismo deberíamos de cambiarle. Pero eso no es lo más relevante. Yo pienso que hay que entender que en un país en donde hay nueve mujeres asesinadas diariamente... ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué se puede? Por la impunidad. Absolutamente porque hay corrupción, hay impunidad. Y porque nuestras autoridades no están entrenadas a tener perspectiva de género cuando las poquisísimas denuncias llegan a las instancias de impartición de justicia. Claro. ¿No? Entonces, ¿y por qué llegan tan pocas denuncias? Pues por lo mismo, es un círculo vicioso en el que estamos metidas. Porque no le creen, no les creen. Y por qué en el sistema patriarcal, en la visión patriarcal en la que vivimos hombres y mujeres, y los dos estamos afectados por ella, afectadas y afectados por ella, no priorizamos el creerle a la víctima. Sí. Y tampoco, o sea, y yo pienso ahí también, hay toda una labor de entrenamiento de las autoridades, de sensibilización de las autoridades, justo para cómo tratar a una víctima de abuso laboral, sexual, etcétera, pero y también al supuesto victimario darle su debido proceso. Claro. ¿No? O sea, y entonces, bueno, nos falta, ¿y qué pasa entonces? Que como todo esto no hay, no existe más que en el papel, ah, porque sí tenemos mil, miles de leyes, pero hay que llevarla, o sea, tenemos que pasar al paso siguiente, que es aplicarlas, pues entonces las mujeres, o sea, fue un grito desesperado. Cierto. Y una cosa, no hay que confundir anonimato con confidencialidad. Buenísimo. Chicas, pues ya nos ha ganado el tiempo, rápidamente nos vemos. Preguntas, yo ya no, luego. Nos vemos, nos vemos. En casi Transilvania, en la teatrería. Viernes, sábado. Viernes, sábados y domingos. Vengan, vamos a estar todo Semana Santa. Nueve fines de semana más. Ay, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. ¿Qué es eso, Gabo? Ay, es que tú no eres tan moderno solo. Sí, yo soy de Pandora, yo soy de Pandora. Es que les voy a decir una cosa, Juelito, ¿usted se sube al coche de Juelito? Sí. Y es como subirte a una vida retro. No, no es cierto. O sea, con decirles que mi tío Mario de la reguera escucha más música moderna que mi querido Juelo. Mentira, ¿cómo crees? Perdóname, pero el tío Mario es más moderno que tú y que yo, déjame decirte. Pero en el coche de Juelito, puro Juan Gabriel, Juan Gabriel. Ana Gabriel, no es cierto, no le creas. Ana Gabriel, Ana Gabriel, José José. Emanuel, Mijara, el lucero. Pero, Dios Juelito, existe lo que se llama Spotify. Claro, pues de dónde crees que las bajas. Y existe lo que se llama Playlist. Y en el Playlist está lo moderno. Oigan, perdóname, hablando de Spotify, yo quiero, voy a aprovechar para hacer algo rápido. Pueden buscarnos, en Spotify le ponen ustedes espectáculos y ahí estamos también en el canal que dice Gilba. Ahí estamos haciendo unos podcasts. A partir de la próxima semana vamos a empezar unas cosas muy interesantes respecto a Juan Gabriel y este montaje que han hecho sobre su resurrección. Vamos a revelar muchas verdades que no hemos dicho. Más bien vas a desenmascarar a muchos chisposos. Ya es tiempo de revelar. Muy bien, Juelito. Así que escúchenos. Perfecto. Oye, Juelito, tú nos quedaste con información de Televisa de unos proyectos. Sí, sí, sí. Cuéntamelo. Pues es que el miércoles fue un upfront que hicieron en Televisa, una cenita que hicieron para los publicistas para presentar los nuevos proyectos, ¿no? Hicieron uno en octubre y quedaron en hacer otra a principios de este año. Bueno, pues ya cumplieron. Y bueno, estuvo ahí Patricio Wills, por supuesto, Eduardo Clemesha, que es el de entretenimiento. Y ahí fue justamente donde Clemesha anuncia que para este reality de la máscara, que aquí en México va a llevar el nombre de... ¿Quién tiene la máscara, me parece? ¿Quién tiene la máscara? Sí, porque no se podía llamar como en Estados Unidos. Claro, por supuesto. Va a estar Adrián Uribe, Consuelo Duval. ¿Van a ser jueces o van a participar? Van a ser jueces. Ay, es que ya yo di esa información, pero me dijeron también que a Galilea la buscaron. Yo creo que a Galilea va a ser como conductora. No, 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 no como conductora, como participante. También dije, Víctor García lo buscaron para participante. ¿Y a quién otra? No me acuerdo, pero le pusieron tres nombres. Y a mí me dijeron que también va Yuri a este proyecto. ¿De juez? Ajá, de juez. Información que también tiene, según escuché en su canal, mi querido Alejandro Zeta, en su canal de YouTube. Y justamente Alejandro, Alex dio también otro nombre, a Carlos Rivera. Ese sí, no lo podría confirmar yo, pero bueno, pues lo da nuestro compañero, que también es muy acertado en su información. ¿Carlos qué, perdón? Carlos Rivera, en este reality. Desconozco. Clemesha también habló de La Voz Kids. Es un producto que va para este año en Televisa. Pues es el último año que le queda. Así es, ¿no? Y bueno, Luis Soto, que es el encargado de la división digital de Televisa, el encargado de contenidos, habló de cuatro proyectos. Recuerdo que estaba por ahí un proyecto llamado Popurrí. Es un noticiero de entretenimiento. Pues sí, es entretenimiento, música, cine. Suena ágil. Presentaron como algunos pequeños fragmentos de programas pilotos. Entonces, Popurrí es el primero. Hay otro programa de cocina. Ok. Con famosos. Este es encabezado por dos chicas y se llama Pinches Cocineros. ¿Lo digo así? Porque pinches es una palabra que se usa en la cocina. Ah, sí. Puedes jugar mucho con ella, por supuesto. Y más en las cuestiones digitales, ¿no? Pero sí. Y bueno, aquí la mecánica es que estas chicas llegan a la casa de algún famoso. Ok. Y lo ponen a cocinar, pero hay que cocinar bajo dos reglas. Uno, con lo que tengan en su propia cocina. No puede variar de eso. Tienen que usar lo que tengan en su cocina. Y dos, en 30 minutos como máximo. O sea, van contra reloj. Y mientras, pues ya sabes, echan relajo y todo esto. Y la otra es una serie llamada Sobreamor, ¿no? Que son, pues, las aventuras y desventuras de un personaje llamado Martín, pues, mezclado con diferentes vivencias o diferentes crónicas de situaciones relacionadas al amor de parte de terceros. Muy bien. Así es. Y bueno, pues, les comentaba yo, en este Outfront también estuvo Paz Vega y... Y Sandra Echeverría. Y Sandra Echeverría. Que se tomaron una foto, la subieron a redes sociales y pusieron, ¿cuándo se encuentra la usurpadora con Catalina Cris? Exactamente, exactamente. Y me cuentan que para la escena de la usurpadora hicieron una réplica de una de las residencias de Los Pinos. ¿A poco? Una réplica, así es. En esa casa se van a grabar alrededor de 65 escenas. Digo, recordemos que va a ser, pues, un formato corto, ¿no? 25 capítulos. Sí, sí, sí. Pues, buena información. En resumidas cuentas. Seguramente les veré muy bien. Yo, la verdad, me hubiera gustado ver, no sé, como algo más retro. Un Big Brother o una Operación Triunfo. Creo que son proyectos que la gente también, como yo esperaba. Pero Big Brother ya se hizo hace tiempo y ya ves cómo le fue. Pues, sí, pero se hizo con muchos personajes que ni al caso, mira. Tan es así que, no más el único que ahorita anda en proyectos es mi querido, bueno, ni me querido, porque me cae muy mal, de hecho. Este niño, el sargento rap, que está en Resistiré y que es malísimo. Es un ejemplo de lo que no debemos de hacer los mexicanos en un reality donde te expones y piensan que todos los mexicanos somos cholillos como él. Tratamos mal a las mujeres, insultamos, mentamos mamá. O sea, es un asco ese ejemplo de mexicano, la verdad. Es de las cosas más desagradables que me van a Resistiré. Ojalá y lo saquen pronto. Que, por cierto, hace ratito que dábamos la audiencia de Resistiré, Juelito, me platicaron que es muy probable que recorten este reality porque no está siendo tan redituable como sabía, pues. Como esperaba la empresa. Sí, porque la televisora de Chile que está haciendo este programa, Mega, es como muy experto en este tipo de realities, en cualquier reality. Me han mandado cantidad de programas que han hecho y han tenido mucho éxito. Y este, como les dije hace ratito, no ha gustado del todo. Como que en Chile también ha brincado mucho el, ¿qué es esto? ¿Es Acapulco Shore? ¿O es Survivor? ¿O es Exatlón? ¿O qué es? O sea, como que no logra todavía identificarse. Ahora, los personajes que son muy importantes creo que son los que dan de qué hablar, que es Aida, la española. Sí. Maneli, que es otro personaje que da de qué hablar. Y, pues, de hecho me enteré que MTV está pensando justamente en hacer algunos ajustes en su programación, pero ya veremos porque ahorita regresa Acapulco Shore en su nueva temporada, que lo dije el próximo 30 de abril. Entonces, pues, ya veremos cómo les va. Pero sí, me dijeron que resistiría y lo querían recortar. Yo creo que este programa era muy para MTV, nada más. No siento que tuviera que estar ni en Mega, ni Acapulco. Pues es que más bien es de Mega, Joel. Mega es la idea. MTV es un asociado. Sí, claro, por supuesto. Oye, y rapidísimo para concluir con este tema de los front, Patricio Wills ahí reveló que están a punto de firmar un contrato con, él dijo así textual, el proveedor más grande de OTT en el mundo. Que, bueno, yo creo que debe ser Netflix, ¿no? Se me ocurre. Pues no es, bueno. Sabía que la novela de tu tía Paz Vega va por Amazon también. Ah, o igual es Amazon, no lo sé. Pero dijo que es el proveedor más grande. Que no puede todavía darlo como oficial, pero sí, ya lo dejó. Pues recuerda que Televisa está interesado en Netflix en llevarse la serie de la tía Pinal a su plataforma. Dicho por Carla Estrada en esta mesa. Pues, no sé, ¿qué te digo? No creo que lo hagan realmente, pero bueno. Pues sí, porque Blink, ¿quién lo ve? Nadie, y aparte está horrible, horrible, asquerosamente. Ay, no está horrible. Joel, está lento. O sea, yo tengo Blink y por eso te lo digo. Yo también tengo Blink y no está lento, ¿verdad? Pues yo no sé qué ves tú, pero su cartel era súper básica. O sea, no hay ninguna película interesante. No, básicamente son las telenovelas de Televisa y ya. Pues sí, pero no hay las películas que te prometían y que vamos a tener series. Ay, bueno, no, si es para películas. O sea, en una semana te acabas todo el contenido que tiene de películas Blink. Seguramente. Seguramente. O sea, dos películas Blink. Yo lo tengo para ver las telenovelas, la verdad. Pues yo no. La verdad, yo veía ahí nomás, like, la leyenda se acabó y ya dejé de consumir. Lo bueno es que me sale gratis por el sistema de cable que tengo. Oye, pues me contaron que la que no está muy contenta ahorita y que está pasando shock para nuestros radioescuchas que les gustan las notas de Azteca es la Bebeshita. Y ustedes se preguntarán por qué la Bebeshita está empezando a sufrir. Ajá. Porque resulta que el productor Hernán Albarenque, que es un argentino que yo les he platicado que muchas personas me han contado que es una pesadilla trabajar con él, pues me platicaron que lo regresaron enamorándonos esta semana. Como el programa no ha subido, la señora Lila le está echando muchas ganas, que por cierto es muy guapa la señora, yo no la conocía. Ojazos. Pues sí, que le dijeron, ¿sabes qué? Hay que crear, hay que hacer algo porque el programa tiene que despuntar y creen la estrategia que están haciendo es buena al sumar nuevamente al productor que hace poco habían despedido por muchas cosas. Entre una de las tantas, por las tantas quejas de los participantes que habían puesto sobre este personaje, no tengo el gusto de tratarlo, pero aseguran que es una persona agresiva, que discrimina, que ofende, que insulta a los chicos que están hoy por hoy en ese programa. Entonces vamos a ver si este switch y esta dupla de trabajar estos dos productores por salvar el rating de Enamorándonos da resultado, ojalá que sí, porque hay muchas personas que están trabajando en esa producción que evidentemente están consternados porque no saben si el programa pronto va a desaparecer. Claro, oye, si fuera el productor lo primero que pediría sería, ¿sabes qué? No me pongas a este es mi estilo abajo porque me deja un carryover bajísimo. Creo que en parte la baja de Enamorándonos es por el carry que les deja. Eso dicen muchos, ¿sabes? Eso dicen muchos que el... Mira, hay que revisar el hábito del carryover de Enamorándonos y de este es mi estilo y hay que comparar, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta. Pues sí, pues ya veremos, Juelito. Vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información en la recta casi final de Fórmula Espectacular. Oigan, ya estamos de vuelta aquí en Fórmula Espectacular y a Juelito hace ratito le llegó una revista que yo ya dije, qué guapa se ve la verón. Muy bien. Portada de Lola. Me escuchó exactamente a mi queridísimo Caffey que me hizo favor de mandar esta revista, ¿no? Es el especial que le hizo... Pero aparte te la autografio. Ay, bueno, yo no quería decir eso, pero sí. Sí, la estoy viendo que dice Juel. A ver, Eri, ¿qué dice? Léamela, Eri. A ver, Eri, ven. Juel, Eri, se las presento. Eri les platico rapidísimo. Es la mujer que hace feliz a Juelito todos los días. Todos los días. Lo cuida y lo facilita todo. Me cuida muchísimo. Dice, Juelo Farril, con cariño, Verónica Castro. Mi Vero, gracias. De verdad le agradezco mucho la atención y también a mi querido Caffey. Y bueno, pues es un especial que hizo la revista Hola. Se ve muy guapa. Aunque yo creo que deberían como de no saturar tanto el Photoshop porque les dejan una piel peor que una niña de 14 años. Entonces hay que tener la dignidad, digo yo, del fotógrafo porque el artista posa. Hay que tener el cuidado. El cuidado perfecto porque lo mismo le pasó a Yalitza. Y fue justamente en esta revista que ahí trabaja Michofi, que es una buenaza también. Y hace cosas increíbles. Pero sí, que no tanto Photoshop, señores. Luego dices tú, ay Dios mío, pues ya mejor compro un Photoshop y ya no voy al nutriólogo ni hago ejercicio. Porque te dejan espectacular. Y Verón se ve divina en esa portada. Sí, exactamente. Y bueno, pues es un compilatorio de su carrera. Está de fotografías maravillosas. Y bueno, a la par con entrevistas exclusivas que Verónica le ha dado a la revistadora de diferentes años. Qué chula de haber, oye. Es, discúlpame. No, pero en su época de juventud era una Barbie 1, o sea, Barbie VIP 1. No, pero más que la belleza, que por supuesto, y los ojos hermosos que tiene, es muy angelada. O sea, de nada le serviría ser tan bella si no fuera tan angelada. Y siempre es muy amable, Joel. Además. Es muy amable. De repente, ahora lo que platicábamos el otro día de este rumor que sacó el Reforma, no sé si pudiste platicar con la gente de ella y te desmintieron esta información del maquillista. Ah, claro. Que te la quieren poner como una mujer complicada. Hasta te cuesta creerlo porque Vero ha sido como, como que aguanta. Aguanta que la critiquen, aguanta que la cuestionen, aguanta todo. Siempre es muy, muy amable. Y se ve tan feliz con su nieto. Además, además, recuerda que no pudo disfrutar de sus primeros dos nietos. Claro. Y bueno, ahora como que se está desquitando de todo lo que no pudo hacer con los primeritos, ¿no? Y hay una, ¿sabes que hay una capa de Verónica Castro que me encanta? Es una capa multicolor. Que cada que me encuentro con Verónica le pregunto por su capa. Es una capa divina, por cierto. Oye, y bueno, pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? Pues aquí dicen que tú estás, bueno. Es que miren, bueno, voy a leer todos sin filtros, ¿eh? Si se enojan, I'm sorry for everybody. A ver. Jairo Larumbe dice, cuenta cómo te recibieron en Azteca y si es cierto que regrese Pimeno Ibarra a su casa donde dio los mejores éxitos, arroba TV Azteca. Me han tratado súper bien, ayer me encontré a Mónica Castañeda, el primer día me encontré a Jimena Choco, que también así, Gabo, qué cool que estés aquí. Sí, la señora Andrés Mester, el productor Dío, que han sido increíbles conmigo, me han apoyado mucho. Y pues hay mucha, mucha expectativa también por parte de Carlos Quirarte que confía tanto en Chabeli como en mí para hacer cosas diferentes. Entonces ya, ya el lunes verán mis notas, ando ahí poquito a poquito, soy el chico nuevo, así que ténganme paciencia. Ya sé que el domingo vas a estar muy movido. Muy movido, porque me voy a Campeche al ratito, trabajo mañana en Campeche y tomo el primer vuelo para llegar a mis llamados aquí, que tengo un evento justamente con el Mago Frank. Ya ves que viene Eugenio Derbez, supuestamente de padrino. No, si viene, eh. Si viene ya confirmadísimo, qué cool. Claro, por supuesto. Qué padre, porque está apoyando a una persona que lleva una trayectoria muy larga, creo que son más de 40 años que está cumpliendo como, pues como mago. Y él, pues va a ser el padrino en nuestro homenaje que le van a hacer en el Teatro Wilberto Cantón. Así es. Que está aquí en Insurgentes, muy bien. No, mi cielo, nos escribe y nos dice que en Blin lo único bueno es Acapulco Shore. Ay, no, perdón. Porque las novelas están editadas. Disculpa. Bueno, sí están mal editadas algunas, sí es cierto, en eso tienes toda la razón. Dice, eh, ahí es que no entendí esto. Gabo, ¿sabes en qué programa es el que está grabando Ceci Galeano en Turquía? No sabía que Ceci está grabando un programa en Turquía. Lo que sí sé es que pidió un mes, también con Omar Suárez, ya ves que está en Cleopatria. Sí. Porque anda de vacaciones. Y sí he visto que anda en Turquía, tienes toda la razón. Déjame le pregunto y mañana mismo que me dé la respuesta la subiré a redes sociales. Novelas Time. Dice, Gabo Cuevas, recuerda que la que es payasa cae gorda, andas muy protector de Azteca. Ya todo lo que hacen son obras de arte. A ver, ¿cómo tomo eso, Juelito? Pues no sé. Me río, me suicido. Tú ríete, ¿no? Me enojo. Ay, señores, apenas llevo dos días y ya andan de payasas, las que son payasas son ustedes. No, pero tú siempre has defendido a tu casa, a tu empresa, a TV Azteca. No es mi casa ni mi empresa, soy un empleado simplemente, porque luego muchas que dicen, mi casa Televisa, mi casa Azteca, nuevos proyectos, gracias Dios. Y se hacen las selfies con las letras de Televisa. Con el logo de Televisa. Sí, 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 o logo de Azteca. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que ya vamos a estar trabajando ahí, igual que acá, igual que en Diario Basta. Andaremos como hormiguitas. Pero siempre ha sido a ti en Azteca. Eso sí, siempre ha sido. Pues veo muchos socialites de Azteca. Claro. Sí, sí veo mucho Azteca, pero también veo mucho, soy muy fan de Teleset, por ejemplo, todo lo que hace Teleset me encanta, lo que hace Giselle González me gusta mucho de Televisa, soy muy fan de algunos realities como Big Brother, como Operación Triunfo, no tanto, pero sí. Bueno, yo creo que nadie es fan de Operación Triunfo. Fue, sí hay gente, sí hay gente que aquí apoyó, pero bueno, finalmente pues ya veremos cómo nos trata la vida en esta experiencia de Azteca. Claro. Oigan, les quiero contar que en ese famoso Outfront. Tu romance, ya sé que nos vas a contar tu romance. No, es que salieron muchas cosas. Me enteré de un nuevo proyecto que estaba preparando Televisa, que me pidieron que no lo contara, pero pues ni modo, ¿verdad? Ya conté en escasez de información y estoy revelando todo. Yo así también. No, este, pues que ahora quieren hacer la serie, una serie inspirada en lo que fue siempre en Domingo, una serie de la historia de siempre en Domingo. ¿De siempre o de Raúl Velasco? No, de siempre en Domingo. Y entonces ya el proyecto está en la oficina de Patricio Wiltz y bueno, pues ahora nada más, no es un proyecto que vayan a hacer, me dicen, este año, por supuesto, es un proyecto muy caro, sobre todo por, uno, porque es recrear, ¿no? Pues décadas atrás, ¿no? Entonces eso pues obviamente aumenta los costos y lo más caro, los derechos de la música. Porque por supuesto, siempre en Domingo tiene que tener mucha música. Y eso es carísimo. Pues ya, pues, ¿qué te digo? No sé. O sea, sí siento que Televisa ahorita está pasando un buen momento en la audiencia. Creo que le está echando ganitas, lo que sea de cada quien. Y pues los proyectos que estarán planeando seguramente también están contemplando lo que el público quiere ver. Yo leí hace ratito críticas que decían en relación a que Televisa no quiere apostar por programas que la gente quisiera ver. Porque consideran que este pro-reyecto donde va a estar Adrián Uribe y Consuelo Duval no es como algo muy mexicano. Pero lo mismo en su momento dijeron de La Voz. Y mira, La Voz fue un éxito en Televisa. En Azteca, ahí va, echándole ganas. Pero sí creo que ahorita, pues las televisoras en general, el público se está alejando mucho de la televisión abierta. Mucho. Yo creo que esto de Siempre Domingo puede ser un acierto simplemente por el tema de la nostalgia. Y la nostalgia te vende. Mira, yo recuerdo que un día dije que a mí no me interesaría la vida de Silvia Pinal. Y me cayó la boca de Carla Estrada. Porque me la chuté. Me la chuté por YouTube, no por el canal de las estrellas. Porque, bueno, las estrellas. Porque, pues ya sabes que a esa hora andamos trabajando. Sí, sí, claro. O andaba viendo Resistiré. Yo la veía en Blim justamente. ¿A poco? Sí. Ahí estaba yo. Pero, este, pues yo creo que va a ser esto de Siempre Domingo. Y acuérdate que sigue ahí lo de Petro Infante. Que poco a poco, pues lo siguen cocinando. Calladitos, calladitos. Pero ahí, ahí donde Emilio Larroza está. Trabaja y trabaja. Que leía justamente que Omar Chaparro ahorita está más que nada como un poco sacado de onda por las amenazas que ha recibido. Es que lo platicamos el otro día. Sí, sí, sí. Por los fans. Sí. Complicado para él porque de repente los fans son súper agresivos. Que a veces ni son los fans, ¿eh? Es gente nada más que quiere hacer la maldad. Hacer pasarte, hacer que pases un mal rato. Y, pues, lo más fácil son las redes sociales. Hay empresas que se dedican a hacer spoiler y te cobran, no sé, tanto dinero y ¡pum! Yo me enteré por ahí que el manager de un artista, no voy a decir el nombre, pero el manager de un artista que ahorita está como muy aclamado y querido por un sector, parte de la sociedad, su manager tiene esto. Que hace, pues, justamente que te adoren o que te despedacen por medio de las redes sociales. Y el otro día me puse a analizar que es muy básico cuando te das cuenta cuando la gente es real y cuando la gente es ficticia. Sí, por supuesto. Solamente checas los números de seguidores que tiene, los contenidos que publica y ahí tú te das cuenta. Luego, yo sí he tenido la curiosidad, se siguen entre ellos. Ajá. Y no ves que ninguna persona real, o sea, real, lo esté siguiendo. Cero seguidores, un seguidor, dos seguidores y son dos de las cuentas esas. Entonces, me platicaron que esta persona lo que hace es que escribe a varios programas de televisión solicitando que lo apoyen y si lo tratan mal los destruye. Pero es que es una, es una mafia también ya las redes sociales, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, ya hay mucha gente que compra seguidores, que compra bots justamente para agredir, para insultar. ¿Cuánto cuestan los seguidores actualmente? Pues hay de precios, güelito. Ahorita te cuento. Vamos en una pequeña pausa comercial y ya llegamos a la recta final de Fórmula Espectacular. Oigan, seguramente ustedes ya conocen esta voz que es muy familiar, pero es una de las mejores, para mí, la mejor voz de la Academia, de verdad. Ella es Fabiola Rouda, Fabiola Rouda de Guatemala. Fabi, ¿cómo estás? Gracias, súper contenta, qué gusto verte otra vez. Ay, me encanta verte. Gracias, no, sí, la verdad es que Radio Fórmula y, bueno, Gabo siempre me ha apoyado cada vez que hemos lanzado algún sencillo. Desde que te conocí en la Academia 6, ¿eh? Es cierto, sí. Me acuerdo que cantaste las de la intuición. Ajá, con Fátima y con... Cintia. Y con Cintia. Cintia, una niña de Vallarta, claro. Y de ahí dije, ella es mi candidata para que gane la Academia. Obvio hice coraje cuando quedaste en segundo lugar porque pues ni al caso, pero pues eres una niña que ya lleva mucho tiempo en esto, Fabi. Sí, bastante. Y bueno, como tú bien decías, estuve en Academia, luego fue que gané el desafío de Estrellas. Cuando Miriam se enojó contigo. ¿Te acuerdas? Y he estado llegando ahora mucho a Monterrey, pero no la he visto. Pero digo, en alguna de esas... Porque te la vas a encontrar. Y haga brujería. El mundo es muy chiquito. Y alguna de esas dijeron, me la voy a topar, porque sí estaba yendo bastante por allá y pues está pendiente que la vea. Yo me acuerdo que, me acuerdo que nunca la voy a olvidar, que después de que terminaban los conciertos de lo que era... Porque tú te fuiste de la Academia a Guatemala y luego regresas cuando existió este programa que se llamaba... Era... Desafío de Estrellas. Desafío de Estrellas. Ajá. Que te meten a ti después, porque ya había un grupo que quisieron hacer como un circo y no sé qué. De hecho, yo tal vez iba a estar al inicio, pero justo cuando vi que había que hacer cosas como de circo y todo, yo, ay no, esto no es para mí. Claro. No, es que creo que en otra oportunidad, Leo, y luego pues ya nos mandan a llamar y entramos a la mitad. Que cambiaron de productora, porque se fue Eva Borja y entra Magda Rodríguez, te traen a ti y empieza la rivalidad con Miriam. Sí, algo bien curioso, la verdad, porque yo creo que casi que las dos podíamos decir que todos los fines de semana nos iba a tocar competir a las dos, porque nos daban un bowl con varias pelotitas y adentro había un nombre, ¿no? Entonces, a nosotros siempre era Miriam, Fabiola, Miriam, yo creo que todas las pelotitas tenían el nombre de Miriam. Conociendo a la tía Magda, yo creo que sí. Pero fue una experiencia bonita. A mí me gustó más el desafío que la academia. Ahí podías escoger un poquito más las canciones. ¿Sufriste mucho en la academia, tú, verdad? Sí, ¿no? Y bueno, era menor de edad, estuve encerrada como siete meses, no podía escoger la música, pero en el desafío de estrellas, pues ya podía escoger en algunos días las canciones que quería interpretar y todo, y justamente fue que escogimos Por ti volaré con mi papá. Entonces, fue la canción que no se esperaban que fuera a cantar. Oye, Fabi, sí, cuando ganas el programa, yo recuerdo que TV Azteca te prometió un premio y todo el rollo y todo esto, y luego ese día recuerdo que Miriam hasta ventaneando les dijo, me usaron, una vez más me usaron para impulsar un talento, recuerdo perfectamente. Sí, sí se enojó tanto, o sea, sí te dejó de hablar, no se siguen en redes sociales, porque eso nunca nos lo has contado, ¿eh? Nunca. Vienes aquí todo en bonita y ahorita que no está Flor, te voy a sacar hasta el último, Fabiola. Te voy a exprimir. No, pues fíjate que desde esa vez ya no nos volvimos a hablar. Luego, pues hubo un pequeño comentario que ya hizo en redes, ¿verdad? Y sí me bloqueó en Twitter. ¿Cómo crees? ¿Verdad? Pero pues también es entendible que en este tipo de concursos crean estas rivalidades, ¿no? Porque al final es algo que pasa, ¿no? Entonces creo que ella se enojó mucho conmigo y cuando en realidad lo que tenía que decir es que ella necesitaba más apoyo por parte de la televisora, ¿verdad? Que impulsaran su carrera. Por eso mismo es que, por ejemplo, yo tomé la decisión de ya no renovar mi contrato con TV Azteca y quedarme como artista independiente, porque yo gané, pero no había nada para mí, o sea, como artista, y es entendible porque una televisora hace contenido de televisión. ¿Pero sí te pagaron? ¿Una televisora hace contenido de televisión? ¿Ok? No, fíjate que sí me dieron. Me quedé en shock girando. Parte del premio sí me lo dieron. O sea, sí te dieron. Parte del premio. También, obviamente, pues uno cuando es de otro país sí pierde un poquito en la conversión porque nosotros somos quetzales, ustedes son pesos. Sí se perdieron algunas cositas ahí, pues el disco sí no fue con música original, como fueron covers, que realmente no era como lo que yo quería lanzar. Que saliste en forzada con un burrito negro, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué es muy padre? Que no te quedaste ahí y tú te has movido, ¿no? Y has buscado la forma de continuar tu carrera. Y eso es lo padre. Te ha ido muy bien en tu país, lo sé. Y ahora, pues, nos presentas esta canción que yo no la había escuchado, es sencillo, pero está padrísimo. Muchas veces, sí, que es como les decía, ¿verdad? No me puse a llorar y a tirarme al abandono, porque, pues, no había algo para mí. Tomé a, me salí de Azteca y empecé a trabajar en mi música original, en lo que quería proyectar como artista, cuál iba a ser mi esencia, mi música. Y, pues, todo me llevó hasta este segundo disco que se llama Más Allá, del cual Alex Sintek fue mi padrino. Y la canción que estoy ahorita promocionando se titula Fuera del Cristal. Es una balada soul. Y realmente todo el disco es de siete canciones de los géneros soul, blues, pop, funk en español. Sí, Fabi, que para mí, de todas las cosas que te has atrevido a hacer como artista, es de lo que más me ha gustado, fíjate. Sí, es que mira. Se luce. Es que tu voz es ahí. Sí, va una evolución. Ahí va tu voz. Gracias, sí. Cuesta a veces, que es lo que he dicho en otras entrevistas, cuando salís de concursos porque cantás tantas canciones de muchos artistas que perdés un poco tu esencia musical. Y ya cuando, pues, yo salí, en el 2012 empecé a componer varias canciones, me estaba encontrando, justo quería saber cómo poner, o sea, cómo meter todo lo que tengo vocalmente. Porque hasta se cambiaste el nombre. Ajá. Porque antes eras Fabiola Rodas. Era Fabiola Rodas, sí, siendo Fabiola Rodas. Pero artísticamente soy Fabiola Rouda. Porque al salir incluso de este programa, pues, estaba Betayo en otros lados, con mi nombre. Entonces, tuvimos la decisión, en el momento de que me salí y rompí el contrato, pues, de cambiar mi nombre, ¿verdad? No, uno tiene que buscar soluciones. Claro. Vamos a escuchar un poquito, Inge, desde la música de Fabi, te doy el cue, para que la gente se dé la oportunidad de buscarla en YouTube, en todas las plataformas, como Fuera del Cristal. Escúchenla. Desde aquí veo lo secado que estás. Dices y dices palabras que pierden valor. Dime que me amas, pero dilo de verdad. Dime que me amas. ¿A poco no canta esta mujer como Los Ángeles, no? Pero además, hay que decir otra cosa, que eso yo no lo sabía y me acabo de enterar. ¿Quién escribió esta canción, Fabi? Fíjate que, bueno, yo soy la compositora de esta canción, tanto como de todo el disco, porque creo que un artista, cuando se dedica a esto, tiene que plasmar sus ideas y su esencia en la música que hace. Sobre todo porque escogí géneros que no hay muchos en español, entonces tenía que salir de mi cabeza y lo tenía que plasmar realmente. Eso no quiere decir que más adelante reciba canciones de otros compositores, pero ahorita yo quería que cada una de las canciones me representara realmente a mí como cantante y compositor. Oye, mi Fabi, y ahora que estás aquí en México, ¿cómo te manejas con las televisoras? O sea, te he visto en Imagen Televisión, en Telehit, estuviste la vez pasada, pero en programa hoy también te han invitado. Qué padre, que Magda, bueno, te está apoyando ahora, que esté en otra televisora, ¿no? Bueno, estuve cuando estaba el productor anterior. Ah, ok, Reinaldo. Exacto, él me invitó y realmente fíjate que me ha ido súper bien. Pues escribe la Magda porque también le diste rating ahí enfrente, ahora dale aquí. Magda, recibe Megoya. Sí, claro. Sí, fíjate que estoy en varias televisoras, diferentes radios, esa es una de las partes buenas y ventajas de ser artista independiente, que puedes ir a todos lados y es que al final la música es para todos. No tiene que ser solo de un lugar. Ahora, Fabiola, tienes mucho talento, ¿ha sido para ti complicado? Porque digo, estar en Guatemala está muy padre, sé que en Guatemala eres una estrella, pero en México también hay mucha competencia y también hay como muchas amistades, mucho amiguismo de tú sí, bienvenida, tú no, tú no eres de acá. ¿Te ha pasado eso? Fíjate que tanto así no. Realmente casi en todos los lugares me han abierto las puertas. Obviamente a veces te topas con algunos que dicen, sí, cobramos. Claro. Pasas, es algo que no podemos ocultar, es algo que no podemos ocultar, ¿verdad? Está ahí. O pues tal vez que no entra mi música porque no es urbano, ¿verdad? Pero hay tantas opciones actualmente, además también las plataformas digitales te permiten llevar tu música a todos lados. Y bueno, este año realmente he estado entre Guatemala y México, aunque he estado más tiempo ahorita acá en México promocionándome en el norte. Sí, te vi que anduviste en Guadalajara. Guadalajara, Monterrey. Que te presentaste en el karaoke del... Piano Bar, era un piano bar. Sí, pero el... ¿Cómo se llamaba el exnovio de Roxana Castellanos, Juelito? Ah, el que hacía radio. La Garra. De Mario, de Mario Cuevas. Sí, sí, sí. Sí, te vi por ahí que te felicitó en Twitter justamente. Exacto. No, fíjate que en Guadalajara fue la primera vez que estuve este año y realmente me recibieron súper bien. Toda la gente... Y armamos un evento, se llenó y mucha de la gente que llegó, pues me siguió por la música. Estaba escuchando mi música nueva y decidió llegar, otros que llegaron por la academia, ¿verdad? Pero muy contenta con el resultado en Guadalajara y en Monterrey no se dijo. Oye, ¿y volverías a entrar en un reality? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Es que cuando entras a un reality sí de alguna forma perdés tu esencia como artista o tu ideología, ¿sabes? Porque tienes que hacer lo que alguien más te dice porque es un concurso y obviamente se aprende en el proceso, ¿verdad? Dentro de esos concursos, pero después posicionarte como un artista serio cuesta más. ¿Y tienes novio, Fabi? Sí. ¿A poco? Es que esas son mentiras que el artista dice, no, yo solo estoy enamorada de mi música. Todos nos enamoramos y los artistas somos súper enamorados. Claro. Sí, es de Guatemala, no está acá. Yo me acuerdo que te pusieron a un niño, Luis, un chaparrito. Esteban. Esteban. Sí me acuerdo y que sí quería a Fabiolo, quería a Perla, que si no sé qué. Ay, sí, ¿te me decís? Sí. Pero la sufriste mucho en el amor o era desafortunada y bendecida? Bueno, ahí sí me tocó sufrir dentro de la academia, pero lo más chistoso es que tuve mi venganza. Cuando fue el último día, después me iba a hablar, no, Fabi, mira, es que sí me gustas. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo porque estaba cegada cuando estaba dentro de la academia, pero realmente no me gustas, le digo. Aparte estás muy chiquito para mí, lo hubieras dicho. Exacto. No, pero fue como un amor de reality show. Claro. ¿Y qué vienes a hacer aquí en México? ¿Qué es donde vas a estar? ¿Tienes presentaciones? Cuéntanos un poquito. Bueno, estuve en Monterrey, en Guadalajara, promocionando mi sencillo Fuera del Cristal. Ahora pues estoy aquí en Ciudad de México promocionándolo. Sí voy a tener un evento este 19 de abril. Ok. Es en Multiforo 246. Viernes, ¿cierto? Viernes. Así es, vamos a estar con varios artistas. De hecho, es una banda que se llama Cartas a Felices. Son del Salvador. Tengo una sesión en vivo con ellos. Vayan a verla allá a YouTube. Grabamos un tema mío. Yo grabé un tema de ellos que son folk, indie folk, y lo mío era más soul. Entonces está como una mezcolanza interesante. Y también va a estar una banda de aquí que se llama Daniel Me Estás Matando. Ok. Mi sobrino Memo. También todos son muy del área de indie y pues yo voy a representar a las mujeres. Más con el soul. Perfecto. Esto va a ser viernes 19. Redes sociales rapidísimo para que te escriba la gente. Claro. Y así terminamos nuestro viernes de Fórmula Espectacular. Yo soy Gabo Cuevas, el Juelo Farrelly, y nos escuchamos la próxima semana.